¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Recalibrando. Ya sabés, si te gusta mi video, suscríbete y el canal siempre es ATP, apto a todo público. Bueno, antes de empezar quería agradecerle a todas las personas que se han suscrito al canal. Ya he llegado a los 100.000 suscriptores, algo que para mí era imposible. O sea, hace más de un año cuando empecé con el canal, llegar a los 100.000 para mí era algo que era inalcanzable. Así que les agradezco a todas esas personas que se suscriben. También les agradezco a todas las personas que también miran el canal. Así que ya llegamos, ya la familia creció de una manera increíble, yo no lo esperaba. Esto para mí es como si fuera un club donde nos reunimos los domingos o los jueves a las 22.15. Ustedes miran las locuras que yo hago y comentan. Así que la verdad, yo la verdad lo siento así. Los comentarios de ustedes, generalmente, yo ya lo dije varias veces, aprendo más yo que ustedes. Porque yo los leo todos los comentarios, trato de contestarlos todos. Si alguna vez, alguno se me pasa, discúlpenme. Pero bueno, la verdad lleva su tiempo. Y bueno, a veces se me pierde alguno que otro. Pero bueno, siempre trato de más o menos cumplir. Bueno, hoy acá lo que les traigo es, cuando hice el video este, se acuerdan del motor sin bobinas, sin imanes. Que después hice una segunda parte con la biela de la moto. Mucha gente me pidió, sobre todo en este video, que lo querían ver fundirse. Que me dijeron, no, pero lo tenías que haber dejado hasta que se derritiera. Lo queríamos ver quemarse. Y bueno, la verdad es que cada proyecto que uno hace es como si fuera un hijo. Y la verdad, destruir un hijo es algo que nadie hace. Entonces, digamos que en su momento no lo hice por eso. Y bueno, la otra día salí a caminar. El médico siempre te dice, no, tenés que salir a caminar. Porque la salud, bueno, listo, yo le hago casa, salí a caminar. Y acá cerca de mi casa hay unos puentes, donde la gente que junta las cosas de la calle, se va hasta esos lugares, abajo de ese puente. Y desarma las máquinas o las cosas que encuentran, las desarma. Recuperan los materiales preciosos, así como el cobre, el aluminio. Y dejan muchas piezas tiradas. Y bueno, por lo general los domingos no hay nadie, eso está todo vacío. Y bueno, ya he ido varias veces y bueno, me he encontrado a arandelas, tuercas. Siempre algo me encuentro, algo recupero. Y bueno, fui este domingo, me di una vuelta y vi así de lejos algo, así de color azulado, celestito. Que dije, eso yo lo conozco. Y bueno, efectivamente me acerqué y era, ay lo que pesa, era esto. Habían desarmado un ventilador, un extractor. Eso es enorme, estaban las paletas por ahí, después los encontré. Así que bueno, me lo traje y dije, bueno, este me viene bárbaro para reemplazar este. Fíjense la diferencia que hay de tamaño entre uno y otro. Así que bueno, puedo quemar este tranquilo que ya tengo un reemplazo como para armarme otro que me quede para seguir haciendo pruebas. Y este mucho más grande, con rodamientos mucho más grandes. Así que me imagino que en algún momento cuando lo arme haremos algún video para que lo vean cómo funcionó este. Así que bueno, vamos a quemar este, a fundirlo. La verdad que no sé qué va a pasar, no tengo ni idea. Lo que sí, les quería mostrar acá, está la fuente, el transformador de microondas con el que lo hago andar. Le agregué un cooler atrás y un cooler adelante, porque además de calentar acá, como ustedes vieron que salía aceite que se quemaba y todo eso, también me calienta el transformador. Y bueno, el transformador lo quiero salvaguardar, no quiero que se queme, prefiero primero que se queme esto. Así que le agregué los dos cooler para que refrigeren el bobinado. Y acá le pongo una chapa para que el flujo de aire que absorba el ventilador no me refrigere de ninguna manera esta parte que es lo que queremos destruir. Así que bueno, vamos a dar vuelta la cámara y vamos a hacer la prueba a ver qué ocurre. Bueno, ahí está, ya está todo conectado y ya está encendido el ventilador, no sé si escuchan el ruido. Así que bueno, lo encendemos y vamos a ver qué pasa. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí está. No duró mucho, no se llegó. Está súper caliente, no se lo puede tocar. Pero no se engranó, sigue girando. A ver, vamos a probar otra vez. No, bueno. Ah, sí, está un poco más trabado, sí. Bueno, ahí está. La verdad, bueno, ahí como lo verán, sigue humeando. No fue lo que yo esperaba, yo esperaba otra cosa. Esperaba que agarrara una alta velocidad y que se engranara alguna bolilla del rodamiento. Y que bueno, que se trabara ahí de golpe. La verdad que esperaba una cosa así. Pero no, como lo ven, todavía sigue largando humo. Empezó a largar humo, humo y fue disminuyendo la velocidad. Está hirviendo, no se lo puede tocar. Gira todavía. Pero si yo lo, fíjense, lo voy a energizar una vez más. Ya no levanta la velocidad que levantaba antes. Y después se termina deteniendo. Ahí se detuvo. Y bueno, y larga todo este humo hermoso. Lindo el olor a aceite quemado, me gusta. Así que bueno, espero que... No sé si cumplió las expectativas que estaban esperando. Pero bueno, ahí lo tienen. Lo raro que sigue girando. Lo que voy a hacer, voy a esperar a que se enfríe. Y lo voy a probar a ver si sigue andando como andaba antes. Pero no, no creo. De a ratos por ahí, según como lo giren, se traba un poquito. Así que me imagino que lo que habrá hecho habrá deformado alguna bolilla. Y bueno, eso fue lo que pasó. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!